Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video me lo han pedido mucho. Quieren saber un poco de la Universidad de Univalle que queda en Cochabamba. Entonces en este video les voy a hablar. Para los que son nuevos en el canal y están viendo este video por casualidad, pues les invito a que vean otros videos que tengo acerca de otras universidades hablando acerca de la carrera de medicina a las personas que quieren estudiar medicina en Bolivia, en mi país. Así que les recomiendo, les dejo el link aquí, el cardex, para que ustedes puedan ver otros videos que quizás les interese saber de otras universidades y que me ayuden compartiendo. Entonces antes de comenzar este video, por favor no olvides de dejar tu like, que ayuda muchísimo a este canal, de suscribirte a mi canal, que no cuesta nada, en el botoncito rojo que está aquí, creo que está aquí, y de seguirme en mis redes sociales, que en mi Instagram cuando tengas alguna duda, ahí yo también te estoy respondiendo. Y también sígueme, que no cuesta nada también. Así que comencemos con este video. Bueno mi gente, vamos a comenzar hablando de la Universidad de Univalle, pero stop, stop. Antes de comenzar a hablar, quiero decirle a algunas personas a veces no concuerdan con lo que digo de algunas universidades, que eso es normal porque todos pensamos diferente. Pero yo creo que todo tiene que ser al margen del respeto. Yo, hay muchas personas que a veces dicen, ay David, informate. Yo me informo, leo, pregunto a varias personas que han estudiado en esa universidad para poder traerle el mejor contenido. Si yo me pongo a hablar, el video sería más de dos horas, entonces va a ser muy largo, ¿no? Entonces yo le traigo un breve resumen que quizás le pueda, a muchas personas les sirve, les ayuda muchísimo para orientarse en qué universidad. Y también no se basen solamente en mi video, también busquen, llamen a las universidades para consultar. Yo lo que quiero darles aquí son pautas, algunos conocimientos que quizás personas de afuera, porque la mayoría vienen a estudiar de Brasil, Argentina, Chile, a Bolivia, mi país, y no saben qué universidad, entonces yo más o menos los guío, pero no soy yo el que tomo la última palabra, sino ustedes. Ustedes y también su bolsillo, cuál es la mejor universidad y cuál les compensa mejor con el gasto que van a tener, porque no solamente van a tener que pagar universidad, sino también su estadía en el país. Que vivir fuera del país no es barato, lo digo por experiencia. Entonces, por favor, no se enojen conmigo, no pongan comentarios que a veces, o sea, pongan comentarios buenos que quizás ayuden a otras personas. Si yo me faltó alguna cosita, como les digo, el video se haría muy largo si me pongo a hablar de todo. Entonces yo hago un breve resumen. Si ustedes son de la Univalle y conocen un poco más, por favor, pónganlo acá en los comentarios que ayudan a otras personas a informarse. Pueden poner, David, es así, esto ha cambiado, ha salido un nuevo valor, se paga esto. Entonces pónganlo aquí que yo esos comentarios los estoy fijando para que otras personas lo puedan ver. Pero todo al margen del respeto. Todos tenemos opiniones diferentes y eso es lo que nos hace único en este mundo. Así que comencemos con este video. La Univalle es una universidad que queda en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, que es otro departamento de mi país, Bolivia. Esa universidad es una de las universidades, una de las más prestigiosas también que hay en Cochabamba. Es una universidad privada. Bueno, voy a ir leyendo un poco. El campo es muy bonito. El campo queda lejos del centro de la ciudad de Cochabamba. Queda en la provincia Tiquipaya, que Bolivia se divide en departamentos y dentro existen provincias. Entonces queda en la provincia Tiquipaya, que queda como 40 minutos del centro de Cochabamba hasta el campus donde queda la Univalle. Entonces son 40 minutos. Existen dos líneas de transporte, que para nosotros sería el micro, que llegan hacia el campus universitario de la Universidad de Univalle, que sería la 120 y la 150, si no me equivoco. Entonces, como les digo, las personas que tienen auto lo hacen menos de 40 minutos y ya las personas que usan el transporte público llegan como en 40 minutos si no hay tráfico. Tráfico le decimos si no hay, ay, ¿cómo se dice otra palabra? Si no hay mucho tránsito, eso. Entonces, es una universidad hermosa, un campus que, o sea, respiras aire puro porque queda un poco lejos de la zona del centro. Entonces yo creo que eso es bueno, respirar un poco de aire puro, alejarte un poco de la ciudad. Es un campo muy bonito, tiene un coliseo multifuncional, o sea, que tiene de todo para distraerte porque yo te digo, vas a vivir en la universidad si estudias medicina. En cualquier universidad que tú elijas vas a vivir en la universidad hasta, yo creo que hasta el tercer año de medicina vas a vivir en la universidad. La carrera es anual y semestral, o sea, es una combinación de ambas. Hay materias anuales, hay materias semestrales. Todo lo que yo les voy a pasar acá es vivido de personas que me han pasado todos estos datos, que han estudiado medicina, me han dicho sus experiencias, y aparte yo también he investigado para traerles un poco más de información. Pero siempre les pido que investiguen, que llamen a la universidad, porque cada año cambia. Yo les voy a decir valores aproximados, que puede ser que este año haya cambiado, que al año cambie, que suba. Entonces siempre hay que estar un poquito hablando con la universidad, entrando en contacto para que te pasen unos valores exactos. Toda carrera de medicina siempre cuesta porque tienes que adaptarte. Vamos a hablar, la Univalle es una universidad muy bonita y es una universidad recomendada. Es cara, es un poco cara. Para los que vivimos en Bolivia, para nosotros quizás sea muy caro, pero para las personas que comparan, por ejemplo, entre Brasil y estudiar medicina en Bolivia, existe mucha diferencia. Y para los brasileros estudiar en la Univalle puede ser un poco, puede ser muy barato porque aquí una mensualidad es de 10 mil reales, dependiendo, ¿no? Primero y segundo año tú te la vas a pasar en la universidad, como yo te lo digo, vas a estar estudiando. Entonces lo bueno es que tiene un coliseo que es multifuncional para tú distraerte y desestresarte hasta esperar tu hora de la otra materia, ¿no? Porque recién vas a comenzar tú a ir al hospital en el tercer año de medicina, donde tú vas a tener prácticas y teóricas, ¿no? Vas a estar entre los hospitales y vas a estar entre lo que sería el campus de la universidad. Entonces eso también a veces unas personas lo hallan con una desventaja porque al ser el campus lejos y los hospitales siempre quedan en el centro de la ciudad, entonces la mayoría de las personas no tienen carro, auto, como le digan. Entonces tienen que movilizarse, ¿no? Entre ir al centro, entre ir a la universidad. Eso para algunos sería una desventaja y para otros no tanto, ¿no? Una de las cosas que es muy buena es que es acreditada al MERCOSUR. David, ¿qué quiere decir el MERCOSUR? Que una forma de, o sea, como dice su nombre, acreditada al MERCOSUR, es una acreditación que certifica que esa universidad tiene esa carrera, o sea, tiene acreditada no la universidad total, sino la carrera en sí que sería medicina. Lo que hace que cuando tú te vuelvas a tu país, si eres de Chile, si eres de Argentina, de Brasil, la acreditación hace que sea menos tedioso el proceso de revalidación de lo que sería la carrera de medicina, o sea, de tu diploma médico en otros países. Entonces hace menos tedioso. No te piden tantas cosas como cuando se hace un proceso normal, digamos, ¿no? Que la universidad no sea acreditada, pero te lo van a revalidar, sí, o sí, también tu diploma, pero como que te van a pedir un poco más de requisitos y otro un poco más de papeles, ¿no? Entonces cuando la universidad es acreditada, la carrera no te piden muchos formularios ni muchos papeles. Entonces eso es uno de los puntos muy importantes también ahora que se está dando mucho en la acreditación del MERCOSUR. Me preguntan siempre los valores. Una amiga que ha pasado ya por todo, ya ha terminado, ha concluido la carrera, me ha dicho que, como le digo, se paga entre 2.000 a 2.500 bolivianos mensual. Traduciéndolo en dólares, da alrededor de 300, 340 dólares mensual la carrera de medicina. Esto le estoy dando un aproximado de lo que cuando ella estaba estudiando. Entonces ella acaba recientemente de terminar la carrera el año pasado. Entonces puede ser que este año haya cambiado, puede ser que al año, que no sé cuándo lo vas a estar viendo este video, puede ser que suba, que baje o que se mantenga. Entonces siempre es bueno que te informes, pero esos son los valores aproximados que yo te doy. Ahora, el punto que siempre pregunta es el internado. En esta universidad, la Univalle, el internado lo cobra la universidad. Entonces, lo que a mí me han pasado y lo que he investigado en este trayecto para traerles este video, es que se paga alrededor como 32.000 bolivianos. Puede ser que haya descuento, puede ser que se mantenga, puede ser que suba, que baje. Entonces eso hay que informarse. Entonces, ¿qué incluye estos 32.000 bolivianos? Que va alrededor, vamos a ponerles de 4.500 dólares, quizás eso. Eso es lo que sale el internado. Recordemos primero que la carrera de medicina son 6 años. 5 años te la vas a pasar estudiando en la universidad. Ya en el tercer año tú vas a hacer todas tus prácticas en hospital, universidad, clases teóricas, clases prácticas, también lo mismo, ya más paras en el hospital y todo. Pero el sexto año, que sería el último, es tu internado, que es práctica total en hospital. Que ya tú comienzas a rotar por ginecología, pediatría, cirugía, medicina interna y medicina rural, que es cuando te mandan a hacer la provincia, como decimos nosotros en Bolivia. Que te mandan a un pueblo o a una ciudad más pequeña, alejado de la ciudad central, ¿no? Entonces eso vale 32.000 bolivianos. Puede ser que baje, puede ser que cambie, como les digo. ¿Qué incluye estos 32.000 bolivianos? Estos 32.000 bolivianos incluye los pagos del hospital y de la universidad. Porque cuando tú terminas la carrera y te toca ir al internado, tú tienes que pagar al hospital por el uso, claro, del hospital, porque aún eres estudiante y estás haciendo uso del hospital. Y pagas a la universidad porque cada maté, porque en la universidad, todas estas rotaciones dentro del hospital son vistas como materia. Entonces tú sigues pasando clase, pero ya en el hospital, entonces tú pagas al hospital y pagas a la universidad. Entonces eso incluye todas las rotaciones, tanto gineco, pediatría y la provincia. Eso está incluido en los 32.000 bolivianos. O sea, tú haces ese pago de 32.000 y no pagas más nada y haces todas tus rotaciones. Y también, ojo, esos 32.000 incluyen lo que sería tu examen de grado. Porque sí, señores, el examen de grado sí se da en esta universidad. ¿Qué quiere decir con examen de grado? Es como decir, vamos a poner ejemplo una otra carrera como sería arquitectura. Arquitectura, por ejemplo, cuando terminan los cinco años ellos tienen su tesis, ¿no? Entonces es lo mismo en medicina. El examen de grado, tú llevas todo. Al terminar los seis años de medicina, pues ellos hacen todos los papeleos que tú necesitas y te dan una fecha para que tú defiendas, ¿no? Puede ser con unos cinco doctores donde ellos te van a hacer preguntas acerca, obviamente relacionado a medicina, y donde tú vas a defender y eso sacas una nota y listo. Con eso ya puedes hacer todo el trámite que necesitas para tener tu diploma médico. Esos 32.000 incluyen el internado, que son un año de internado, y también incluye lo que sería el examen de grado. Entonces está incluido en los 32.000 bolivianos que van incluso, queda alrededor de 4.500. En sí, me han dado un valor aproximado de cuánto costaría la carrera total, los seis años, incluido con todo lo que puedas gastar, alrededor de 20 a 25.000 dólares. Cuesta la carrera, ¿no? Entonces, ¿es una universidad un poco cara? Sí. ¿Pero vale la pena? Sí. Porque son universidades donde, como les digo, la universidad que elijas no va a hacer mucho la diferencia. Quien hace la diferencia eres tú, que te dediques a estudiar, que sepas cómo, que quieras aprender y que tengas esas ansias de salir adelante, ¿no? Entonces eso va a depender mucho de ti. La universidad lo que hace es inculcarte y que tú puedas mantener ese control, ¿no? Pero lo bueno de esta universidad, o sea, a veces ayuda un poco la universidad que como que te están controlando, no controlando, pero sí como que te están exigiendo que te exijas más, que tú puedes más. Entonces eso a veces es bueno porque hay personas que necesitan motivación o personas, o que estén ahí, ¿no? Machucándote. Pero eso va a depender mucho de ustedes. Las universidades no hacen ustedes, sino ustedes, porque ustedes son los que tienen que poner el empeño. Pero si ustedes tienen una posibilidad de poder estudiar en esta universidad, es recomendable, es una buena universidad. La ciudad de Cochabamba no es una ciudad cara, es una ciudad barata en Bolivia. Gastas poco en comida y comes mucho porque la comida es muy rica. El transporte en Bolivia no es caro. Es alrededor, ahora está a dos bolivianos con 50 centavos, que puede ser menos de un dólar. Entonces eso no te puedes preocupar. Quizá hay personas como extranjeros que van y viven alrededor de la universidad y no gastan en transporte, pero sí van a gastar después que comiencen a hacer sus prácticas, porque como le digo, el campus queda en una provincia, Tiquipaya, que es a 40 minutos en micro o en la línea de transporte que te lleve hasta el centro, ¿no? Entonces eso, después ya tú vas a ver los pros y los contras, pero es una universidad recomendable, donde vas a aprender mucho. Los docentes no tienes por qué preocuparte, porque los docentes los vas a encontrar en todas las universidades alrededor de esa ciudad, porque los mismos docentes van y pasan clases en otras universidades también. Solamente que en la Univalle el centro de administración es un poco más organizado, y a veces los extranjeros, y como yo, que no soy extranjero, pero que vivo en Brasil, a veces necesitamos la agilidad de nuestros documentos, de nuestros papeles para poder revalidar nuestro diploma en otros países, necesitamos que sea rápido. Entonces la buena coordinación y la administración hace que esos papeles salgan rápido y para ti sea muy fácil poder tenerlo todo ya. Entonces eso es lo que yo quería traerles hoy en este video, la Univalle, me lo han pedido muchísimo en todos los videos. Es una universidad recomendada, pero es una universidad que hay que invertir un poquito, porque como les digo, sale entre 300-350 dólares mensual, y hay que ver si no muda ese valor o suba o disminuye, y al final pagas ese valor que ya les había mencionado sobre el internado y el examen de grado que se da. Espero que les haya gustado muchísimo y les ayude a ustedes a poder elegir la mejor universidad, que también a elegir la mejor y que sea más accesible a ustedes, porque yo sé que venir de otro país y estudiar en Bolivia hay muchos gastos, ¿no? Entonces espero que les sirva muchísimo, que lo puedan compartir este video. A las personas que han estudiado en esta universidad, por favor, si ustedes saben de algún dato más que me haya olvidado, que me haya faltado, o algún valor que ustedes quieran agregarlo, sin ofender a nadie, por favor, pónganlo acá en los comentarios, que yo lo voy a estar fijando para que así otras personas que tengan interés de ver de esta universidad puedan ver sus comentarios y así ayudarle y poder también ayudar a los demás, ¿no? Porque yo solamente soy un servidor que les trae información para poderlos guiar en esta vida universitaria, porque sé que es una decisión bien, pero una decisión fuerte cuando se trata de ver hacia más allá nuestro futuro. Espero que les haya servido. No olvides, por favor, de dejar tu like, de suscribirte, que no cuesta nada y siempre, siempre estar atento que tengo videos de varias universidades de Bolivia que te puede interesar para que tú estudies medicina. Nos vemos en un próximo video y gracias por estar aquí. Chao, chao. 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 Chao.